Y el lunes 29 de abril arranca la trigésima temporada de Showmatch. Todavía no arrancó y ya hay despelote entre los miembros del jurado contra los miembros del bar. Porque además es injusto. El año pasado y era más fácil esto de inguñar al bar porque era lluvia. ¿Qué saben estos de ser jurado? Claro, ninguno tenía experiencia de jurado. Ahora, hay que tener cara para inguñar a los que tenemos acá atrás. Le vamos a dar la bienvenida a ella de las mejores bailarinas. Él es como un Tim Burton, podemos decir, de su cabeza salen unas ideas locas que plazgan sus espectáculos maravillosos. Bienvenidos, Laura Fidalgo y Aníbal Pachano. ¡Qué amor! ¿Cómo estás? Bienvenido a tanto tiempo. ¿Cómo anda el Tim Burton? ¿El Tim Burton te sorprendí? ¿Te gustó lo de Tim Burton? Me encantó. ¿Cómo va que Aníbal está a dieta y está con los pájaros volados? Estoy con el pájaro volado que no como harina. ¿Ah, sí? Está mal, hay que comer un poquito de harina, no te pasa nada. No, no, no. Es que si no comes harina, matas a alguien. Sí, te agarra. Una ansiedad peor. Se te duplica la ansiedad. Te hago una pregunta, Aníbal. ¿Vas a tener Luke Galera este año también en el bar? Sí. ¿Sí? Obvio. ¿Vuelve la reina? Vuelve la reina. Ah, me muero. ¿Con tacos? Con taquito también. Vuelve la elegancia. Después viene también taco bajo. Y la pregunta... La mezcla de todo. Perdón. Y Marci, ¿lo va a presentar Fede y el chato al bar como presenta al jurado? Así que les hacen todo el paneo. ¿Pero cómo no me van a presentar si tengo un traje alucinante? Ay, ¿qué? Es que ya empiezan los quilombos ahí. Y vos, Laura, tenés ya armado tu vestuario, tenés gente... Esta sí, tengo ahora Angie que me hace las redes y también el vestuario estamos buscando varios diseñadores. Porque es un tema también. Es un tema. Lunes, martes, lunes, martes, vestuario, que te lo den como está todo. Pero sí, quiero un look... A mí el vestido es como que me aburre. Porque necesito que sea medio urbano, pero también por el lugar uno está midiendo todo el tiempo. Que sea elegante, pero a la vez que sea mezclado con urbano. Entonces me cuesta encontrar algún diseñador. Amo a Laurencio Adota, hablo de la canal, que son amigos de toda la vida, que me visten Sí, sí, pero querés buscarle una vueltita más. Claro, y eso a veces me está costando. Hay diseñadores nuevos, chicos, que los busco, que tienen esas... Imagínate que debuten en un programa así, con un vestuario. ¡Qué lindo! Pero estoy en esa búsqueda. Sí, igual les digo que no es fácil la vida. Todo canje, canje. Sí, obvio, no vas a parar todo ello. ¡Dios mío! No, no, te... No es fácil la vida del jurado. Y de nosotros tampoco. No es fácil la vida, porque ya el jurado, digamos, el jurado titular, porque ustedes son también jurados, pero están más para la parte técnica, ¿no? No para... Perdón, estamos para todo. Yo creo que vamos a estar para todo. ¡Oh, por todo! ¡Qué técnico! ¡Qué técnico! Nosotros no vamos a hablar del minuto 20, ni del minuto 44. Poneme la pantalla en cámara del... No, no, por favor. De qué van a hablar. De arte vamos a hablar de lo que sabemos. De lo que saben. ¡Claro! Y pará, y pará, y el otro jurado también sabe de arte, ¿o no? Algunos sí, otros no. ¡Oh! Es lo que no tenía que decir. Algunos son más críticos. ¡Qué grieta que hay, chicos! Algunos son críticos, ¿está? Hay una actriz, y una cantante, y una bailarina, que es... Esa es la artista, esa es la preferida tuya. Y Pampita. Esa es la preferida tuya. No, y Pampita, yo la amo a Pampita, es brava Pampita. ¿Y Polino y Ángel qué está pasando? Pero sabe, y la parte también de teatro. Con esa carita de nada. De carrera. Polino y Ángel. Polino y Ángel, obvio, tiene un ojo. Pero vos no los respetás tanto. Y Polino tiene un problema con el moño. ¿Por qué? Bueno, vos también con la galera, entonces. ¿Por qué tiene un problema con el moño? No, no, porque viste que... Yo digo, le riega bien, porque viste que yo me acomodo en los tumores. Cada tanto me lo estoy... ¡Ah! Por la pobre Dios. Pero lo tengo que hacer gracioso. Sí, no, yo... Es dramático. Chicos, pero... Tenemos que conservar el humor. Este año usted tiene voto individual, el VAR. Sí. ¿Cómo es? Cada uno vota un punto, dos o tres. Un punto cada uno. Y ahí se ponen de acuerdo. Es decir, la mayoría es lo que se decide. No, vos decís tu punto, sí o no. Pero Laura, ¿vas a dar devolución y el puntaje? Sí, cortas. Las va a dar cortas. Eso, pará, pará. Un segundo, un segundo. Chato, vení un segundo. Venga, Chato, Fede, vengan los dos, vengan un segundo. Porque ayer planteábamos esto. Escuchame. Vení, Fede, hacernos la gama. Vení, Fede. No expliquen. Venga, los míos están iluminados igual ustedes. Vamos a ser sinceros. Hola, Fede. Vamos a hacer de cuenta que es una reunión de producción que no nos está viendo nadie. Ni el público, ni los. Y no escuchamos. No, ni Porta, le mandamos un mes. No nos está viendo Marcelo. Está viendo, está viendo. Son siete devoluciones. Cuatro del jurado, tres del VAR. Hay que hacerlo con... Si no, es... Con cronómica. Tiene que ser un poquito más. Sí. El VAR solo entra en el momento que al... O el participante o el coach, ¿se acuerdan? Ah, eso se sigue respetando. Sí, eso no es que siempre en todas las devoluciones ahí... O Marcelo. ¿Y el jurado? El jurado también. Puede pedir el VAR. Puede pedir el VAR. Y cuando dan la devolución, ¿dan la devolución los tres del VAR o uno representan a los tres como era el año pasado? Los tres porque tienen cada uno un puntaje. No, encima que los piden cada tanto, ¿no van a hablar una vez? Claro, claro, claro. Ah, me quedó más tranquilo. Pero yo creo que este año lo van a pedir todo. Nos van a pedir todo. Sí, lo van a pedir. Y claro, y si no vamos a hablar igual. Vayan contestando la pregunta. Sí, alguna intervención vamos a tener. Si hablamos con Laura, que... Sí, sobre todo Laura. Si hablamos con Laura, que tiene que ser un poco más alta. ¿Cómo ir a agarrar y ir al supermercado y comer una bolsa de puntos? ¿Puntos aparte? Para ponérselos. Vamos a dar puntos. No, como en el Oscar les bajás el micrófono. Y ponés la música. Esa es la que teníamos, gracias. No, no, me suyo digo que vamos a tener que pagarle al sonidista para que nos suban los micrófonos. Claro, sí, sí, a Fede Ruiz. Tirarle un algo. Si no grita, gritarlo. No, y la luz. Que no te baje la luz. Y si no van a bajar. A mí me van a poner la luz, pero divino. La mejor luz. Peor que Nacha. ¿La distribución cambió o sigue estando en el mismo lugar cada jurado? Lo puse a un lugar... ¿Ah, cambió la distribución? ¿A dónde vamos a estar? Más central van a estar seguros. Cada vez el bar se va acercando más. Pero si somos tres reinas. No, eso es verdad. Somos tres reinas. Claro. Eso es verdad. Y además, perdón. Ay, o sea, al lado de Aníbal, yo a Florencia la quiero un montón. Al lado de Aníbal, y Aníbal tiene un peso como jurado, que Florencia es como más nueva. Sí. Florencia es peña. Es peña. Florencia fue jurado, está empezando su segundo año. A él lo hemos visto como peña. Vos también, te las has visto con todo. No. Tiene que ser divertida la peña. ¿Cuál sería tu jurado ideal? No, a mí me encanta este jurado. ¿Este jurado te gusta? Sí, es buenísimo. ¿Pero te parece que todos saben o que algunos se hará sean más que otros? Bueno, los chicos son periodistas, tiran un poquito, pinchan, y las dos chicas saben mucho. Aprendieron un poco. ¿Y Laurita te gustaba, Aníbal? Sí, me encantó. A mí me encantó, me encantaba. Aparte lo que daba era claro, se veía cuando era una devolución, se re veía lo que explicaba. Lo que pasa es que fue un año difícil entre las mujeres, cómo se peleaban las mujeres. Pero no se peleaban por ser mujeres, se peleaban porque se peleaban. Se peleaban por el género. Bueno, qué raro vos que digas eso. Ah, pero mirá, me encantó con el género. No, porque se peleaban, pero se peleaban por algún tema en particular. No se peleaban, discutían. Bueno, siempre las mismas eran. Tenía que ver con el género, siempre las mismas. Ahora no va a pasar, porque estamos más divertidos. Pero les cuento una cosa, ustedes hablan muy bien del jurado, pero no pasa lo mismo de ellos para ustedes. Sí, bueno, pero nos vamos a cambiar nuestra posición. Sí, nos estrenamos y ya se empieza. Tengo una nota, fuimos. Tengo una idea, pero si no te gusta la cambio. Y opinan del bar y opinan esto, mirá. A ver. Bueno, Flor, Caro, ¿cómo están? Contentos, chotos de que empiezas ya de una vez. ¿Sí? Flor, cortito me da de pampita. Sí, idem. No me la remaban nada. Ángel se enoja cuando... Ángel. Me parece que vamos a ser muy atacados este año. Y vamos a ir, sí, pero este año vamos a ir los cuatro juntos contra el rey. Vamos, vamos los cuatro. El jurado más importante acá, porque ahora en la foto tenemos que analizar. Nosotros siempre. Nosotros. Si el otro vale tres puntos. Hay un solo jurado que es este. Y la gente del bar, ¿dónde entraría acá en este... En ninguno. ¿El bar? Los del bar son como el vuelto, viste, porque usted perde los puntitos, ¿no? ¿Qué opinan del bar? Es lo que creo. No llegaron a original, el jurado original. No llegaron a jurado. Bueno, han sido jurados. Es parte del homenaje de los 30 años de Showmatch, los convocaron para homenajearlos. ¿Son nuevas amigas? Digo, ¿laurita? ¿No está Laurita? ¿Usted va a estar devuelven? Yo creo que sí, porque nos tengo que bancar, nos vamos a llevar muy bien. Flor no había dicho que ella ha sido un personaje, que como no tenía que cortar entradas, digo, era un show, nadie le decía nada. Me preguntaron cuando ella había puesto un cero, porque me preguntaron y yo dije, ella se anima, yo no me animo tanto, dije, yo soy actriz. Este año se vas a animar, te animas. Ella me está incentivando, ella me está coachando. Úsalo. Un año pasamos, te reemplazó, dijo, bueno, vino a que hablen de ella y lo logró. Si se lo dije, adelante. Lo bien que hice. Lo bien que hice, cómo volví. Te está haciendo como un 6-7-8, viste, todas las cosas que le dije, te estoy haciendo la historia. Te lo quito salzó hoy. Por favor. Bien. Ja, 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 no se lo mandaron a la guarda. Yo la verdad que no entendí un poco como qué dijeron. Hablaron, 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 no dijeron nada. Son el vuelto. Dijo que son el vuelto. Ay, sí, mirá mi amor. Un vuelto carísimo somos. Dijeron que nos están homenajeando por 30 años. Pero claro, mi amor, mirá, 30 años de trayectoria, yo tengo 35. Pero yo vi gente asustada ahí, porque ellos tienen un poquito de miedo que les saquen protagonismo. ¿Vos decís? Sí, sí. Dijeron, tres puntos no es nada. Y que ellos puedan decir algo más... Pero cuánto pico, cuánto pico que tenemos los tres. Que ustedes puedan decir algo más interesante o más específico o con un conocimiento que puedan obtener. Con la presencia, con más todo, hay como un poquito de miedo. Imagínate este dibujo animado que somos los tres. ¿Sabe cómo van a estar ubicados? La dama en el medio, me imagino. La dama en el medio, debe ser. Claro. Sí, la dama en el medio, no sé, Flavio. Ahora, hay un jurado, perdón, que habla mucho, como decían, pero también hay muchos participantes con mucho peso este año, ¿no? Sí. Y la foto, ¿cómo vinieron la foto? Porque fue todo un tema, el tema de la foto. Yo me equivoqué en que no me di cuenta que Piquín estaba atrás y la galera desapareció. Yo creo que se me ven son los ojitos. Ah, te la borraron la galera. Menos mal que me lo pinté azul. ¿Te la borraron por Photoshop la galera? No. Ah, era azul azul. Claro, el fondo de traje de la galera. Ah, te quedó como un troma. Tenía que haber puesto al escudero ahí, que estaba tan claro con la plumita. No, y yo la pasé rara, la pasé... ¿Por qué? ¿Por qué? Estaba rara, estaba... ¿Por qué? No sé, no estaba como... Vean, lo dije ayer en el programa de los chicos, como mucho que no saludaban, mucho a grande, a grande de... Ah, qué feo. Me gusta esta Laura muy bien. No, digo, o sea, estaba tranquila y tal vez pasaban, te miraban, no te saludaban. ¿Laura y a Florencia te la cruzaste en la foto? Pará, yo creo que, ya te digo, pero yo creo que es una cuestión de educación y respeto. Si vos me cruzas, no, no, sacando a Flor, sacando... Y vamos a ser compañeros. Gente que recién empezaba, o sea, que empieza, o tienen dos días de carrera. ¿Quién? ¿Quién, por ejemplo? No, jamás voy a mencionar a la... ¡Habla, marica! ¡Habla, marica! Por favor. Queremos escuchar. ¡Habla, marica! Chicos, pará, le damos la foto. Que el otro día dijiste que nos tomo una coma, y me río. No nos ponés. No nos ponés. Sí, eso también yo lo noté. Había mucho bailarín nuevo que... Pero no fue soportividad. Bailarín y figuras. Y figuras, te juro que te miraban y no saludaban y pasaban por adelante y me miraban y seguían de largo. Por ahí no sabían quién eras. ¿Cómo no van a saber quién eras? No, por favor. Pero yo entro acá y saludás. Me importa que sean, o sea, es educación. Nada más. ¿Vos cuando llegas acá no saludás a los técnicos todos, que no los conozcas? No, no los saludos. Ah, no los saludos. Ah, yo sí, yo saludos. No fue timidez, ¿eh? Porque soy tímida. No son tímidos los que nos saludaron. No, no, no. Son mal educados. No, no, te das cuenta cuando alguien es tímido, tal vez a mí me... Pero ya los vamos a agarrar en la pista. Yo soy tímida, tal vez. A mí que sea mal educados se lo vamos a decir. ¿Te vas a desquitar, Laura, en la pista? No, no. No, no, yo soy justa, ni buena ni mala. Lo que veo, digo. Pero, pará, ¿persona importante no te ha saludado o cuánto lo importa? No, dijo gente que recibe en pieza. De todo. De todo. Dijo gente que recibe en pieza. Bueno, pero a Florencia te la cruzaste, se saludaron. ¿Cómo quedó la relación de ustedes? No, está... Nada, no tenemos química. Pero no se saludan. No, si ella... ¿Por qué te reís, chato? Escuchá. Le encanta. Porque son muy graciosos. Ya le salen los colmillitos de fría. Pero tiene... Están sentados con los colmillos. Pero vos le ganaste el juicio, ¿no? Sí, le gané el juicio. Le ganaste el juicio. Sí, sí. ¿Te tuvo que pagar? Es como revivir un muerto. Sí, me tuvo que pedir disculpas en cámara y me pagó un paquete de caramelos. Esto es vintage. Pero era... Un paquete de caramelos. Yo quería que me pida disculpas frente a cámara y fue eso. Pero ya está. O sea, me crucé, pero... No es que me crucé así. No nos vimos. No nos vimos. No, nunca cruzaron el mirada. No, te juro que no. Estaba allá y yo estaba acá. Sí, la vi. Pero no. Si me cruzo, sí. Pero si no me cruzo... ¿Te enteraste lo que dice Cintia Fernández? Lo que le dijo en la cara a Florencia de la B, que no le permitió estar en un elenco con Sofovich. Que la bajó de un elenco. La bajó de un elenco porque ella en su momento le eligió a Alice Solari como ganadora y no a Florencia, al ganadora del Bailando. Entonces Florencia le dijo no me lo pongas. Y entonces Florencia, según Cintia, que le dijo Sofovich en ese momento, no la quería en el elenco. ¿Vos la ves capaz de eso? La veías capaz. La veías capaz. Sí, sí. No sé, no escuché y no puedo opinar, pero me parece que puede ser capaz. Sí, sí. ¿Vos Aníbal? Yo creo que elige el elenco de acuerdo a como le gusta a la persona que tiene enfrente. Si no, no la va a elegir. No, pero una cosa elegía elenco, ya estaba elegida y bajarla porque dijo que le gustaba. Bajarla. Y con contrato firmado la bajó. Depende del estado de ánimo, me parece, de Florencia. No, pero hay una cuestión de respeto. Si vos tenés un contrato firmado, la tuvo que poner en la gira. Bueno, yo también iba a hacer un espectáculo con Florencia y no lo hizo, lo hizo Piquín. Con él. ¿Te bajó? ¿Y habías firmado? ¿Le sacó? No, estábamos apalabrados. Bueno, te bajó. Ah, bueno. Ella no. No, no, se dio la... No sé quién bajó, no le pregunté a Sofoy quién bajó. Yo después hice el mío. Claro. ¿Y por ahí te bajó ella? Claro. ¿Por ahí fue ella? Si estaba acostumbrada a hacer eso. No, no creo. No, si después la volvamos juntos. Ahora, Pampita decía que no la pasó bien en la foto. Dice que le recordaba esos momentos, viste, de... Los codazos. Sí, de los codazos. Porque hubo muchos que siento arriba, siento abajo. Porque Florencia, hay imágenes de ella así sentada diciendo, no lo puedo creer, mirando a la princesita que poco menos que la quiere inyectar. Después dijo que era por una lechuga en el diente, todo el fastidio, ¿no? Pero después también se ve... ¿Cómo una lechuga? Sí, dijo eso. Dijo que estaba fastidiosa porque tenía una lechuga en el diente. Porque tenía algo así. No sé si entendí. No, no. Dijo que tenía una lechuga y que por eso se dejó por la lechuga. Pero que ella le vio la lechuga. ¿Ella le vio la lechuga? No, que ella misma tenía una lechuga y se enojó porque nadie se lo dijo. Mamá. Ay, mira, que la perucita roja va a entrar en este momento. Y en esos eventos no hay que comer. Pero ella dice que nunca come, pero justo ese día no pudo comer en su casa y no sé qué, y comió dos canales. No, a conmigo que me llama la atención. Se quejó con el chat y sé que por la lechuga en el diente, no importa. Y que los canapelos trajeron eso. Otros se les salió un día. Le dijeron eso, es el canapel. Laura, perdón, vos estabas conforme con tu lugar porque te tocó bastante al costadete y Mora Godoy está en un lugar medio raro. El lugar de Mora era tuyo. No, no me pasó nada, te juro. Acá, bueno, dale. No te creo, te creo. A mí me interesa trabajar y, como digo, estar ahí y el trabajo. O sea, se ve en la cancha lo que cada uno es. Porque estabas en el costado. Sí, me caes. Y lo que dice Flor de la V es que cuando te ponen en la punta, el brazo te sale gordo. Bueno, es algo posible. Y a los brazos que tiene... Ay, mira. No, pero... Entonces, a mí me salió... El perfil me salió con la panza y me dio con la panza. No, no, no. ¿Qué pasó? Tenía que estar así. No, la próxima vez que me toquen en la punta me pongo brea negra. ¿Verdad? Ah, mira, con el brazo. A mí lo que me llama... No te lo escuché eso. Era la lechuga y no el brazo. Tenía dos problemas, el brazo y la lechuga. Los dos raros. Los dos raros. Sacar la punta de la lengua para decirnos esto. Hay una explicación técnica por la cual Florencia tiene razón en lo de los brazos, ¿eh? Porque el foco del fotógrafo hace justamente foco en el medio. Sí. Entonces, los que están en los costos... Igual decir que globalizan. Y un poquito te puede llegar a ensayar. Bueno, pero también tenía un saco. Se lo podría haber puesto. También tenía un saco. Sí, pero igual no te das cuenta. Pero técnicamente dicen que es así. Bueno, pero a Níbala no le salió gordo. Mira, como diciendo que está loco, te pido. Aníbal, ¿y vos dónde estás? Yo ya no sé, ya no sé de qué estamos hablando. ¿A dónde estaba Aníbal? Estoy mirando a ver a Aníbal. ¿Estás labio? Estaba al lado tuyo para el lado de Marcelo. Para otro lado. Para el otro lado. Para el otro lado. Estaba en el costado derecho. ¿Y sintieron esto de una mala onda así a la hora de la foto o no? ¿Se sentía esto de los lugares o la pasaron viendo? No, yo la pasaron. No, esa vos sentiste una mala onda. No, yo sentí eso cuando entré de la falta de educación, de eso. Pero ese malestar por los lugares, no. No, 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 porque estaba... De hecho, estaba rara, estaba ahí. El ala de ellos fue re tranquilo. Estaban los Pimpinera tranquilos. A ustedes los va a buscar el Chato Price. Con el brazo. No, a nosotros no nos buscó nadie. Los Pimpinera estaban renojados. A nosotros no nos buscó nadie. ¿Y un productor raso? No, nadie. Ni un raso hubo. No, yo entré solito. Ni de raso ni de algodón. No, no, no. Ah, malísimo. Está bien. 77 artistas. No hagamos chistes. No, no, chistes tondos. Sí, sí, chistes tondos. ¿Ustedes no la vieron a Florencia haciendo el escándalo de que no iba la foto? Yo llegué justo cuando estaba Usandibara desplegando la pollera. O sea, no tenía nadie. No, paró por la pollera. Iba con la pollera a Marajal, a Marajal, a Marajal. ¿Te gustó el look? No. ¿No te gustó el look? No, no, me parece que era re lindo, pero no entendí mucho el concepto. No, lo que pasa es que solo... Diría mi mamá, el concepto no estaba bien. No, pero el concepto con Florencia sí estaba bueno, porque Florencia fue vestida... Es que Florencia me encantó más con el smoking colocado, con el frac, que sin el frac. Sí, le quedaba divino. No, pero a mí la composición... Pero lo que pasa es que es viola, porque tenía que estar blanca para la misma. Entonces, ella pensó eso que yo no pensé que no podía ponerme azul con azul. Ahí está la galera, te has razón. Es verdad que la galera se confunde con el trofé. Claro, fíjate que la galera no te da cuenta porque justo el saco de piquín es azul. Desaparece la galera. Yo no tendría que haber corrido a la escudera. Tendría que haber ajustado el suelo. Ponete para acá. ¿Quién dice que salen gordos? Florencia la ve. Le sale gordos si lo tenés gordo. No. Es así. No, pero yo estoy un poquito rellenita. Mira el bracito de Laura lo que es. No, no, estoy rellenita. No, y aparte... Menos mal que a mí se me ve que estoy pintada de azul. Sí, 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 está gordita. Menos mal que se me ve. Yo el pelo era un horror, el pelo era nada. No, pará con el pelo que estaba divina. No, 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 estoy enloquecida con el pelo. No, no, por favor. Todas las noches me voy a discutir lo mismo. Seguimos con el pelo. El largo, el pelo. La larguera y el pelo es terrible, pesadísima. Por favor. ¿A quién le tiene fe como ganador? Que vos decís, este la va a romper o esta la va a romper. No, me parece que este año hay mucha gente talentosa. Mucha. Y está tu hija. Ah, aparte está mi hija, que es divina. No, Sofía está retalentosa. Sí, obvio. Sí, obvio. La febre de la Corus 9. Corus 9, la barba. Sofía está divina. Obvio, sí. Más allá de cualquier situación, es una piba que estudia, que se preocupa, y que está, digamos, luchando también contra cosas que la gente dice y no dice de la gordura, de peso. Y después creo que hay gente que va a descollar. Y otros que me parece que no va a pasar ni antes. Queremos nombres. ¿Quién no te da esperanza? ¿No le tenés fe? ¿Vos, Lau? No, yo todavía quiero que me sorprenda. Sí, no, no, es difícil. No quiero decir, ya, falta mucho. Va, falta mucho. Falta una semana. Pero a mí igual no le... Pero no tengo noción de... No. No lo pensé nunca, ¿eh? Pero les parece que va a ser un año de... Viste que siempre hay años que sorprendiera de revelación. Una Hilenbechara que no la veía venir y de golpe llegaba. No, pero no pasa. O va a ser como cantado, que los talentosos llegaran al final. No, me parece que va a pasar por el talento. No, este año pasa por el talento. Acá no pasa por la... Bueno, está Charlotte Canigia. No sé, no sé. Pero es una anécdota. Viste que todo cambia. La putada es una cosa y... Pero la Canigia lo que tiene es que si se pone divertida es graciosa. Se pone con esa cara de pujes en la costa. No, está divertida, está divertida. Está divertida, es divina. ¿No te enteraste? Les voy a contar por qué estaba con mala cara en la foto también. Con el diente. Sí, se le rompió el diente. No, ay, qué feo, me ha pasado. Se rompió una carilla, una carilla. Pero ¿sabés qué tenés que hacer? Mandar al asistente, compras un poxipol... No, la gotita. O la gotita, o la gotita. O cemento. Todo en chiva. O cemento en las paredes. Imaginás saliendo el alvear con ese vestido y lleno de la ferretería a la piba. No, me ha pasado. Es terrible, es terrible. En el kiosco. Terrible se te pega en los dedos porque querés encajar el... Yo una vez me lo tuve que pegar. Yo me lo he hecho antes de bailar, se me pegaban los dedos, tenía que salir... Una vez el Michelangelo vivía contra el... Estábamos bailando, que yo estábamos con los caviares, me acuerdo. Y Doris Knight era una actriz muy copada. Bueno, no sé qué, toc, se le sale el diente. Y estábamos todos buscando el diente. Yo la cargaba. Yo la cargaba y decía, ¿cómo se te va a cargar el diente? Estoy bailando, toc, se me sale a mí. ¡No! ¡No! Pero ¿qué ha pasado? Pero ¿qué ha pasado? Hay un grupo que nos escupe el diente. Sí, así le pasó a Guarana en Más que Amigo. Estaba también actuando, le salta el diente con Max y Gion, estábamos... Sí, lo vi, buenísima comedia antigua. Y veo que le salta mientras que le decía algo a Guarana, y después estaba disimulando para no pisar el diente. Bueno, ahora, menos mal que no te pasa a vos porque matás ánimo su diente. Mirá lo que sos. Sos una bala de 45. Pero bailábamos esquivando los dientes. ¿Qué? 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 Ya seguimos, chicos. Qué genial lo de los dientes. Qué genial. Soy la etapa del jesito de Taro. No, pero qué era lo de los dientes. Este día los dos sin el diente y todo. Ahora, después, si no te va el mío o el tuyo. Porque si no te ponés en la otra. Sí, 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 sí. No, 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 no. Las pudimos distinguir. Hay que ver, claro. Pero que se va a divertir. A ver si va el carino y la otra la muela. Se van a divertir mucho este año. Sí. Pero que sí, van a pasar muy bien. Yo tengo ganas de divertirme. Me parece que es un buen año. Y es un buen año también que ojalá todos los participantes y los coachs, sobre todo, se pongan artísticos. Claro. Y que hagan cosas re lindas y creativas y nuevas y no se repita. Viste que generalmente hay mucha repetición. Son muchos años, ¿viste? La repetición seguro que va a haber. Y nosotros vamos a encontrar, vamos a justamente encontrar la repetición. Igual yo propongo algo. ¿Qué? Que hagan como un cuadro de apertura el bar y un cuadro de apertura el jurado jurado. ¿Sabes qué lindo puede ser? Un cuadro de apertura para Laura con Flavio con Aníbal. No, pero yo no puedo bailar. Yo creo que tenemos que hacer un cuadro de folclore nosotros con Polino. No importa, pero vas a hacer cosas divinas igual. No, te juro que no. Y de... Tocá la guitarra. Tocá la guitarra. ¿Por qué le tocan la guitarra? El otro zapatea. No, no, no. Vamos a despedir, chicos. Venga, chicos, gracias. Venga, chiquitos. Venga, chiquitos.